¿Y si cada villano de los juegos de Pokémon fuese el héroe de su región? ¿Y si malardos como Giovanni, Helio o Bolo se convirtiesen en auténticas leyendas debido a sus buenas acciones? Pues hoy, capitanes y capitanas, os traigo un vidiazo que os va a encantar, os lo aseguro. Sé que os prometí subir una nueva trilogía de líderes de gimnasio, convirtiendo en esta a los rivales de Pokémon en, como ya he mencionado, líderes de gimnasio. Pero considero que es mejor dejar un poco más de tiempo para no subir vídeos tan repetitivos y sorprenderos con el que estáis viendo ahora. Centrándome más en este vídeo, voy a explicaros cómo transformaré a los malardos más importantes de Pokémon en héroes. Primero, explicaré cómo el villano en cuestión se hizo bueno. Luego, detallaré su equipo Pokémon en esta nueva forma heroica. Y por último, hablaré de la función que ejerce el personaje en el mundo, de qué se encarga. Lo haré en este orden o iré mencionando todo esto de manera seguida. Obviamente, todo el lore sobre cómo los villanos se hacen buenos es pura invención mía. Pero tranquilos y tranquilas, que me he esforzado para que quede lo más épico posible. Dejadme en los comentarios qué historia os ha gustado más y vuestro villano favorito. Que por cierto, hablando de comentarios, me encantó lo muchísimo que comentasteis en el vídeo anterior. Fue increíble leer todos vuestros equipos favoritos de cada generación. Sin duda que los capitanes y capitanas del canal participen así, da mucho gusto. Sin más dilación, vamos con el vídeo. ¡Let's go! Comencemos por el primer villano que tuvimos en el mundo Pokémon. El líder del mítico Team Rocket, Giovanni. Todo el mundo sabe que este hombre era malvado. Aunque hay alguna que otra teoría muy buena que dice todo lo contrario. No obstante, para no complicarnos, supongamos que Giovanni es un mal nacido. Pero en este universo paralelo que estoy a punto de plantearos, algo extraño sucede con él. Cuando el experimento para clonar a Mew tiene éxito y nace Mewtwo, los científicos al cargo de esta operación se dan cuenta de que Mewtwo era un Pokémon incontrolable. ¿Que cómo se dan cuenta de esto? Porque literalmente explota el laboratorio y asesina a todo el mundo. Al descubrirlo, el malvado Giovanni se pone en marcha para dar con Mewtwo y obligarlo a ser su súbdito. El arma definitiva para dominar el mundo. Varias son las veces que Giovanni y Mewtwo combaten. Hasta que un día deciden charlar. Giovanni le propone a Mewtwo trabajar con él a cambio de enseñarle todo lo que sabe sobre el mundo Pokémon. Ya que de esta manera, Mewtwo podría obtener lo que más desea. Saber cuál es su propósito en la vida. Al principio, Giovanni trataba de engañar al Pokémon clon. Pero poco a poco, mientras exploraba el mundo con Mewtwo y gracias a las importantísimas charlas morales y éticas que éste tenía con el Pokémon, desarrolló una conexión especial con él. Gracias también a sus poderes psíquicos, Mewtwo fue capaz de hallar en lo más profundo del alma de Giovanni un ápice de luz, de bondad. En otras palabras, Mewtwo fue el super psicólogo de Giovanni. Así, ambos descubrieron su misión. Proteger su región de cualquier amenaza para enmendar sus errores pasados. De esta manera nació el héroe de Kanto, Giovanni. El equipo del defensor de Kanto estaría formado por Nidoking, Rayferior, Crobat, Golem, Gliscor y claramente Mewtwo. Con esta leyenda viviente en la región, nadie se atrevería a llevar a cabo ninguna maldad. Incluso algunos ex-miembros del Team Rocket siguen con Giovanni para proteger a los necesitados. Pero Capi, eso no tiene sentido porque el Mewtwo de los videojuegos es el Pokémon más salvaje de la historia. Shhh, disfruta, disfruta del vídeo, es todo inventado. Los siguientes villanos importantes en la lista son Aquiles y Magno, líderes del Team Aqua y Team Magma respectivamente. Ambos aprendieron la lección sobre sus actos malvados en Ciudad Recípolis, al final de los videojuegos Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Así pues, arrepentidos por lo sucedido y habiendo cambiado por completo, decidieron entregar su vida a encargarse de asegurar la estabilidad de un joven, su tan amada región. Magno preservaría la vida terrestre, mientras que Aquiles haría lo mismo con mares y océanos. Tal fue su redención y tan increíble era el trabajo que estaban realizando, que los imponentes legendarios Groudon y Kyogre o Kyogre o nunca sé cómo decirlo, me pasa en todos los vídeos, decidieron trabajar en equipo junto a ellos para que nada malo le ocurriese a Hoenn. Por lo tanto, el equipito del héroe Magno estaría formado por Camerupt, Solrock, Flygon, Kleidol, Maccargo y Groudon. Un equipo ideal para el protector de la tierra, sin duda. Su fiel compañero Aquiles tendría el siguiente Team. Sarpido, Walrein, Wylord, Whiskas, Croudon y Kyogre... ¡Ah! ¿Cómo se llama? Obviamente, es un equipo más que perfecto para el defensor del mar. Estos dos villanos tuvieron un glow up tremendo, convirtiéndose en los iconos más potentes de la región de la tercera generación, siendo temidos por cualquier malvada organización. Helio es el malvado personaje de diamante, perra y platino que busca crear un nuevo universo donde él sea el rey absoluto. Como bien sabemos, trató de utilizar a los Pokémon legendarios Dialga y Palkia con el fin de cumplir su meta. Pero el mamadísimo Giratina o Giratina, como queráis decirlo, tampoco voy a ponerme exquisito con los nombres, lo siento mucho porque nunca sé mencionar ningún Pokémon. El mamadísimo Giratina aparece para castigarlo y encerrarlo en el mundo Distorsión, lugar en el que posteriormente decide quedarse. Helio es un ser humano que carece de emociones. Todo en la vida se la literalmente suda, por lo que es aún más complicado tratar de inventarse una historia para convertirlo en un héroe. Pero bueno, vamos allá. En este universo paralelo, cuando Helio tiene a Dialga y Palkia sometidos con la cadena roja, estos Pokémon le muestran gracias a sus poderes tiempo espaciales... ¿Tiempo espaciales? Sí, yo qué sé. Le muestran gracias a sus poderes tiempo espaciales cómo sería ese universo que tanto anhela, ese mundo que tanto desea conquistar. Al darse cuenta de que ese no era el resultado que esperaba, que ese nuevo mundo era un auténtico horror, recibió la iluminación absoluta. Cuando Helio vuelve en sí en la columna lanza, se había convertido en un hombre totalmente nuevo. Liberó a Palkia y Dialga de sus cadenas y proclamó a los Cuatro Vientos que se aseguraría de proteger el espacio-tiempo, que se encargaría de que nadie pudiese alcanzar su antiguo deseo, pues estaba totalmente equivocado. Nadie sabe lo que Helio vio en ese mundo, pero de seguro que no comulgaba con sus ideales. Al escuchar esto, Palkia y Dialga quedaron fascinados con el nuevo objetivo del ex villano de Sino y decidieron prestarle su fuerza, pero también estar a su lado para vigilarle por si las moscas. Por lo tanto, el equipo del héroe Helio sería Honkrow, Weavile, Hundum, Absol, porque creo que quedaba bien con Helio, Dialga y Palkia. Desde ese entonces, el héroe nacido en la columna lanza, se dedicó a viajar por el espacio-tiempo encargándose de asegurar la estabilidad del mundo. El villano principal de Pokémon Blanco y Negro 2 es el hijo de f*** de Gechis, el cabro que se quería congelar toda la región de Teselia con la ayuda de Kyurem. Sabemos que este hombre no entra en razón ni muestra un mísero ápice de dudas sobre lo que está haciendo en ningún momento, pero en el capítulo 15 de Pokémon Generaciones vemos que cuando N trata de hablar con él y conectar con su corazón, parece que Gechis reacciona de alguna manera. ¿Podemos tirar de aquí para hacer de Gechis una mejor persona? Gechis le pide a Kyurem que congele toda Teselia, pero N llega y le mete el discurso más motivacional y sentimental más intenso del que nosotros pudimos ver en los videojuegos. De hecho, en este universo es el mismo N el que derrota a su padre siguiendo un discurso parecido al Antes yo era como tú de Naruto para evangelizarlo. Y finalmente lo consigue. Consigue conectar con su corazón al hablar, yo que sé, de la traumática muerte de su madre, cosa que pudo desembocar en que Gechis se volviese tan malo. ¡Evangelizado! Sé que esto no es suficiente para que ahora Gechis sea un ser de luz, así que podemos decir que este hombre aparece sólo cuando es necesario y prácticamente no se deja ver. Se convierte, por así decirlo, en un héroe fantasma que con sus Pokémon Hydreigon, Cofagribus, Seismithoth, Kyurem y el Genesect que el equipo Plasma acaba creando, interviene en los momentos más críticos. Hablemos ahora de Lison, el fucking rey león de Pokémon XEY, descendiente del milenario rey de Kalos. El peligrojo buscaba exterminar a todos los seres vivos utilizando el arma definitiva para salvar al mundo del egoísmo y el cambio. Considero que es muy sencillo inventarse una historia para cambiar a este villano, ya que hay un personaje clave que, si se encontrase con Lison, podría cambiar su visión de las cosas, AZ. AZ es el antiguo rey de Kalos de hace 3.000 años, el primero que usó el arma definitiva para destruir y aniquilar vidas. Si AZ se hubiese encontrado con su Floet anteriormente en la historia y posteriormente hubiese hablado con Lison antes de llevar a cabo sus malvados planes, es muy probable que el rey león de Kalos hubiese dicho, ¡Joder, soy imbécil! Así pues, AZ le encargaría la misión a Lison de abrazar el cambio y cumplir con el ciclo de la vida en Kalos, preservar el orden natural de las cosas e impedir que nadie se interpusiese en esto. Junto a su equipo, Mienzao, Piroar, Gyarados, Tailumflame y los Pokémon legendarios Xerneas e Ibeltal, cumple su objetivo. ¿Por qué Xerneas e Ibeltal están en el equipo de Lison? ¿Por tres motivos? Uno, porque encajan perfectamente con su misión. Dos, porque al tenerlos en el laboratorio tiene acceso a capturarlos. Tres, porque si unos niños se los capturan, ¿por qué no iba a poder este tío? Sé que muchos estabais esperando este momento, porque posiblemente el villano del que voy a hablar ahora sea el que más hype despierta entre el faldo. Toca hablar de la redención de Bolus o Bolo, uno de los malardos de Pokémon más épicos de la historia. Bolo trató de conquistar al Pokémon Dios Arceus para crear un mundo perfecto, un mundo pacífico con el lema de que el fin justifica los medios. La ambición del familiar de Cynthia es impresionante y capturar a Giratina para intentar dominar a Arceus es una auténtica barbaridad. En este universo que me he inventado, él o la protagonista de Leyendas Arceus es incapaz de derrotar a Bolo, por lo que el villano asciende junto a Giratina a los mismísimos cielos en busca de Arceus. Al no dar con él, Bolo consideró que lo mejor que podía hacer para llamar su atención era comenzar a destruirlo todo, por lo que destruyó, por ejemplo, la región de Kanto, incluyendo todos sus Pokémon y habitantes. Pero Capi, los legendarios que viven en Kanto tratarían de detenerlo, ¿no? Pues Mewtwo aún no existe y las aves legendarias no supondrían un problema para Bolo y Giratina. ¿Qué hay de Mew? Pues es posible que el gatito rosa estuviese de excursión por el mundo, no se le solía ver por Kanto, ¿quién sabe? Cuando Bolo fuese a exterminar la siguiente región, por ejemplo, la región de Yoto, el cielo se abriría y Arceus descendería para enfrentarse al villano. Por fin, por fin había conseguido llamar su atención, ahora solo tendría que conquistar al mismísimo dios. ¡Fácil! ¡Pobre Bolo! No importa el resultado de la batalla, lo que importa es que sucedería algo parecido a lo que he descrito con él y anteriormente. Arceus le mostraría a Bolo su mundo idílico y al verlo, el villano se encontraría tremendamente decepcionado. Ahora que su vida ya no tenía sentido, trató de acabar con ella, pero Arceus mostró ser un dios benevolente perdonándolo y encargándole una nueva misión, vigilar el mundo Pokémon. De esta manera, Bolo sería el primer humano en ocupar el puesto de dios junto a Arceus, ayudándose ambos mutuamente. Entonces, ¿Bolo se revienta una región entera y encima Arceus lo premia convirtiéndolo en un dios? Eh... Sí, cosas de dioses, supongo. Supongamos que Arceus restaura toda la región de Canto, sus habitantes y tal. No pasa nada. Con todo esto sobre la mesa, el equipo del dios Bolo sería Arcanine de Jesui, Lucario, Spiritomb, Garchomp, Giratina y, como ya he dicho, contaría con la ayuda del mismísimo Arceus. Todo muy, pero que muy épico. Pero, ¿qué hubiera pasado si Bolo cumplía su objetivo? ¿Qué hubiera pasado si los villanos que he comentado en este vídeo consiguieran sus metas? ¿Os gustaría ver un nuevo vídeo en el que explicase qué hubiese sucedido si los villanos de Pokémon ganaban? ¡Déjadmelo en los comentarios! Otra cosa que me encantaría leer en los comentarios es que vosotros inventéis vuestras propias historias sobre cómo los otros villanos de Pokémon que no he mencionado en este vídeo podrían haberse convertido en héroes. Recordad que me ayudáis muchísimo si me dejáis un tremendo like, os suscribís y activáis la campanita si sois nuevos y compartís el vídeo con vuestros y vuestras panas. El Capi se despide por aquí y nos vemos pronto. ¡Chao, gente! ¡Adiós!